Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Imaginaros en esta situación Vais a ver vosotros por vuestro centro comercial favorito andando Vais a una tienda de zapatillas y de repente veis algo similar ¡Coño! Esa no es la skin de Counter-Strike GO Esto se puede hacer realidad Ya que Chris Lee, un diseñador de skins de CSGO Que habéis visto varias veces en el canal Está lanzando un proyecto en el cual ha puesto sus skins de Counter-Strike GO en zapatillas Además también cuenta con apoyos de otros diseñadores Ya que vamos a ver las Hyper-Vs en una Save Jordan Vais a ver un montón de skins que quedan guapísimas en unas zapatillas Os voy a dejar sus enlaces en la descripción Como digo, este vídeo es una auténtica locura Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver estas zapatillas ¡Let's go! Y vamos a empezar a ver los diseños de estas zapatillas Pero antes me encantaría que hicierais una cosa para apoyar a este diseñador Y es que en la descripción tenéis su Twitter, su Instagram Apoyadle Ya que este proyecto me parece una auténtica locura Decirle en los comentarios Aunque tendría que ser en inglés ¿Cuál es vuestro diseño favorito? Y como digo, ojalá dentro de poco haga un vídeo con él Ya que lo tenemos pendiente Y lo veréis dentro de poco, espero, en el canal Vamos a empezar con el vídeo Y mientras vemos el primer diseño Voy a deciros unas cuantas cosas Aquí tenéis esta Save Jordan Esta Snipes Con la skin de planos caóticos Pointy's Ray Creo que el factor zapatilla El diseño de la zapatilla en sí Va a marcar mucho a la hora de que os guste o no Me explico Por ejemplo, a mí las Save Jordan me encantan Pero a lo mejor a vosotros no Yo lo que creo que ha hecho el diseñador Es escoger un montón de zapatillas De distintas empresas Para ver si hay alguna Por ejemplo, imaginaros Nike Que apoye su proyecto Y diga, bueno Vas a crear una Snipe CSGO Edition Sería una locura Yo me las compraría Sí o sí Como os iba diciendo ¿Qué os parece? A mí me parece una auténtica locura Me encantan las zapatillas Me encanta como he implementado La skin en esas zapatillas Y es una de mis favoritas De todas las que vais a ver Así que También el detalle de Global Elite Molaría ponerle unos detalles A lo mejor que al final estuviera El dibujo del Global Sería como digo Es que estoy soñando Estoy delirando con este vídeo Espero que os guste muchísimo Ahora vamos a ver Estas NMD Por ejemplo, estas zapatillas A mí no me gustan Esta parte negra Yo no me las compraría Pero el diseño es cierto Que queda muy muy bien Ahora la pregunta ¿Cuánto creéis que costarían Estas zapatillas? También habría que ver Si fueran edición limitada O no Pero Es que no lo sé Porque todo lo que tiene que ver Con Valve y CSGO Es una locura Imaginaros que un puñetero pin Cuesta 20 dólares Es que No me quiero imaginar Lo que costarían las zapatillas Pero Hablando de cosas caras Aquí tenéis una de las zapatillas Que están más de moda Unas zapatillas que sí Que son limitadas Esta GZ No sé cuánto valen Me parece que entre 3 y 4 cifras Una auténtica locura Pero La comunidad Ha visto el proyecto Que tiene este diseñador Y una de sus favoritas Es esta No sé si es porque El diseño es bastante sencillo Minimalista Queda muy bien En la GZ Pero a mí también Me encantan Yo no tengo ninguna GZ Pero si me tuviera Que comprar unas Podrían ser estas Perfectamente Porque quedan Muy muy bonitas De hecho Luego más arriba Veréis el color azul Vamos a ver Estas Ice Jordan Hyperbish Hyperbestia Chicos ¿Qué os parece? Uno de los mejores diseños Que hay en todo Conte de Seiko Puesto en unas zapatillas Es cierto que también Hay una sudadera Espero que no estoy repitiendo Muchas palabras Cierto Me he rayado En fin Como os estaba contando Hay una sudadera O una hoodie Como digáis Que es de la Hyperbestia A mí no me convence Del todo Me gusta más Como queda el diseño De las zapatillas Me diréis en los comentarios Si os gustan más O menos Vamos a ver Estas Vans Que sí es una marca Que consumo bastante De 6 Vans Soy mucho de esas marcas Silla Leiter Esta P250 No me convence Fíjate Prefiero la primera Saint Jordan Que hemos visto Prefiero ese diseño Antes que este No sé Como digo Es cuestión de gustos Es cuestión de colores Unas zapatillas verdes Tampoco me veo con ellas No es mi color favorito Pero mi color favorito Es el azul De hecho lo llevo hoy mismo Con esta Gizzy Es que quedan de puta mal El diseño Es muy muy bueno Fijaros también En los detalles Que tiene Como poner la mira aquí Queda muy muy guapo Y creo que quedan Poquitos diseños más Como estáis viendo Estas EQT Supongo que se dirá Si Stone coal Piedra fría Estas me gustan Estas tengo que ser sincero Que me gustan Las estaba mirando Y digo A lo mejor no Pero si si esta parte de aquí Negra Me mola bastante Creo que está muy bien implementada Y como digo Con estos detallitos Que tiene por aquí Marcan muchísimo La diferencia Y vamos a ver El último Que tenéis aquí Estas Primal Es de hecho El segundo diseño Que hemos visto Pero con otro color En este caso Amarillo Verde Verde oscuro No Es que como digo Las zapatillas No me encajan No me encajan nada Pero están Muy muy guapas Antes de iros Quiero que me digáis Cuáles son Vuestras zapatillas Favoritas Y también tengo una sorpresa Para vosotros Que enseñaros Fijaros en esto Chicos No quiero enseñaros nada De datos míos Pero Aquí ¿Lo veis? Es Una caja Que me ha llegado De valve He hecho un pedido Si este vídeo Tiene muchísimo like Si este vídeo Es muy muy apoyado Tendréis un unboxing De cositas Que hay aquí Exclusivas De Counter Strike Go Cosas Que no son baratas Y de hecho Hay muchas de ellas Que ya No están a la venta Ya que están agotadas Así que Aquí acaba el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Recordad que antes Habéis tenido otro vídeo más Que ha sido El de las mejores jugadas De este último torneo Este mundial De la web Como digo Muchísimas gracias Al diseñador Por hacer este proyecto Me parece una auténtica locura Ojalá salga adelante Ojalá lo veamos En persona Ojalá pueda comprarlas Y nos vemos nosotros En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!